Cuando te hagas un reino de ti, cuando quieras que estén en ti No te hagas un reino de mí, ni tendrás más amores contigo No te hagas un reino de todo tu querer, aunque te hagas un reino de tu vida Y si una vez con locura te amé, ya de tu alma estarás despedida No te hagas un reino de todo tu querer, aunque te hagas un reino de todo tu querer No te hagas un reino de todo tu querer, aunque te hagas un reino de todo tu querer Fuimos nubes que el viento abató, fuimos piedras que siempre chocamos Un canado que sorrisó, borracheras que no te olvidamos En el tren de la ausencia de hoy, mi polémico tiene el beso Lo que tienes de mí, te lo doy, pero no te devuelvo tus besos No te hagas un reino de todo tu querer, aunque te hagas un reino de todo tu querer No volveré a saber que mi canto formó Una noche por aquí que la dejó Donde yo no me recuerdo